Escuchemos con atención este texto del capítulo 19 de San Juan, que nos recuerda a María Santísima al pie de la cruz y en este día, 15 de septiembre, en el cual la tenemos muy en cuenta como Nuestra Señora de los Dolores. Escuchemos. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto muestra en una sola estampa la fidelidad de María Santísima hasta esta situación tal donde ella ve no solamente los sufrimientos de su hijo, sino también los momentos en los cuales ella se está despidiendo, pero él, Jesús, su hijo, también se despide de ella. Y con estos encargos que nosotros prolongamos hasta nuestros días, sobre todo representados nosotros en ese discípulo amado, diciéndole a María, ahí tienes a tu hijo. Aquí estamos nosotros como hijos. Y diciéndole al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y aquí estamos nosotros reconociéndola como tal, como nuestra madre. Por eso este texto, no solamente para pretender resaltar los dolores de la Virgen María, sino también para reconocer el encargo que ella tiene de cuidarnos. Es un texto que nos debe de amparar, nos debe de sanar, nos debe de sacar adelante en las dificultades de la vida. Y más en estos tiempos en los cuales hay tantas formas por las cuales se sufre. Pero tenemos a María Santísima, que fiel al pie de la cruz nos da muestras de lo que significa eso, la fidelidad, pero también la prolongación de su maternidad ahora en nosotros. Por eso bien le decimos, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y también Santa María, Madre de Dios, algunos agregan, y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que estemos bien todos. Buen día.